Buenas noches, rueda de prensa de Álvaro Cervera, generador del Club Deportivo Tenerife. Cuando queráis preguntas, por favor. Bueno, es un partido indisputado, con un equipo que juega mucho a la posición del balón, bastante bien defendido por nosotros. A raíz de la expulsión hemos sufrido mucho, nos hemos cansado mucho por defender eso. Cuando se ha igualado parecía que nosotros teníamos un punto más cuando nos han puesto 10 contra 10, también por los cambios que han hecho ellos. Ellos se habían quedado con un equipo quizá un poco menos natural. Hemos tenido las ocasiones, se las ha parado el portero, y en la única que yo recuerdo, que es un córner de ocasión de ellos, en la que nos han puesto así realmente peligro, pues hemos perdido el partido. Imagino que ha enfadado con el arbitraje, no sé qué le dice Aridane de esa acción en la que resulta expulsada. No ha hablado con Aridane, no me dice nada, y el arbitraje ahí soy vosotros los que tenéis que analizarlo, que sois los que lo veis por la tele, las jugadas repetidas. Yo dentro del campo no consigo ver las jugadas. ¿Has sido injusto el resultado? ¿Has sido injusto el fútbol con los méritos que ha puesto el Tenerife sobre la cancha? Yo creo que el fútbol no es justo ni injusto. El fútbol, si tienes un jugador como ellos, como el portero, que ha parado las ocasiones que ha tenido el Tenerife, y el portero forma parte del equipo, y lo hace mejor siendo así, es verdad que nosotros hemos minimizado al Lugo en su casa, pero si luego ellos, en la que tienen, en la que la consiguen marcar, al final el fútbol no trata de justicia, sino que trata de aciertos, y ya han tenido un acierto más que nosotros. Bueno, no por meter más goles eres mejor. Muchas veces por recibir menos eres mejor. Y, al final, si nosotros hemos tenido dos ocasiones en la primera parte y otras dos en la segunda, y las para el portero, no hay por qué estar enfadado por no meter gol. Hay que estar enfadado porque el portero lo ha separado, pero otra cosa es que no llegues a portería, que no tengas ninguna ocasión, entonces sí te puedes preocupar. Pero, tal y como se ha adorado el partido, te preocupas por el resultado y por la situación. Pero, el partido en números, realmente fuera de casa, en Lugo, no es para estar descontento con lo que ha hecho el equipo. Si en su momento que el objetivo principal era la permanencia, es para ser preocupado... Hablo solo del partido de hoy, no hablo de lo demás. Mister, en cuatro, sin ganar dos, derrotas dos, empates, ¿le preocupa el futuro, viendo cómo están las cosas con las bajas, por ejemplo, que se acumulan ahora también? ¿Aridán y Ricardo? Después de este partido no es para preocuparse, por lo que ves, pero sí que incluso haciendo las cosas bien pierdes. Entonces, nosotros normalmente cuando hacemos las cosas mal perdemos seguro, como la mayoría de los equipos, pero cuando hacemos las cosas bien, normalmente somos un equipo bastante fiable y nos costa mucho ganar. Pero ahora, incluso cuando sales de un partido como el de hoy, mediaramente contento hasta el minuto 85 de lo que está haciendo el equipo, tanto en defensa como... y pierdes, pues te tienes que empezar a preocupar de que hay cosas que no sé si se pueden manejar que están fallando. ¿Qué le ha dicho a Irán en esa acción? No, no he hablado con él. En el banquillo, alguien que tenía conocimiento de lo que había pasado, porque se lo habían dicho en el descanso o algo, decían que no solo no es tarjeta, sino que no es ni falta de él, pero no lo sé porque no he hablado con él. Señor Estadvera, ¿por qué los juegos de su equipo protestaron el gol de Lugo? Por el córner. El córner es una jugada que no es córner. O sea, es una jugada que, según dicen ellos, es el mismo jugador del Lugo el que echa la pelota afuera y estaba muy cerca de línea, entonces lo que protestaban era eso, que el córner no era córner. ¿Usted ha preguntado por los cambios, la alineación, un poco fuera la intención que buscaba? Ganar, la intención era ganar, simplemente ganar y poner a los que mejor creen que están para ese partido. ¿Y ha visto bien a Cristo Díaz, imagínate? Menos participativo que lo que esperaba, pero también es normal, un jugador que lleva muy poco tiempo en esta competición y que acusa todo, desde el ritmo hasta la posición, a muchas cosas. ¿Y que le ha visto? Tiene un amago de pinchazo. Él dice que no le ha pegado, pero que si hubiese seguido en el campo se hubiese seleccionado. ¿Una pregunta más? Gracias.